Nos encontramos frente al ataque sistemático del presidente Milley y todo su gobierno a la universidad pública. Un ataque que ha llevado adelante el recorte más brutal sobre la universidad y el sistema científico público nacional desde el retorno de la democracia hasta nuestros días. Un ataque que nos ha llevado a este triste momento en el que nos encontramos. Un sistema universitario desfinanciado con menos presupuesto que en 2003. Proyectos sin ejecutar, becas paralizadas y un atraso salarial que nos posiciona como el país con el sueldo más bajo en Latinoamérica para la docencia universitaria. Los resultados son abrumadores. En julio de este año, a sólo seis meses de su asunción, este gobierno ya nos había recortado el 33% del poder adquisitivo real de nuestros salarios. Hoy, más del 85% de los docentes y más del 60% de los no docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Esos son los datos reales que están detrás de los agrarios del gobierno. Un gobierno que financia trolls e inventan fake news nos acusa de falsear estudiantes para pedir más presupuesto. Un presidente plagiador nos acusa de inútiles a los investigadores y docentes. Los que festejan que hambrean al pueblo comiendo asados en olivos pretenden acusar de casta a la comunidad universitaria. Sus acusaciones son viles y violentas, pero además van de la mano de una estrategia que busca desfinanciar, estigmatizar, basear y a la postre destruir una gran herramienta de movilidad social que son las universidades nacionales, públicas y gratuitas. Esas que desde 1949 abrieron sus puertas a los trabajadores y se pintaron de pueblo. Esas que hoy reciben orgullosamente desde Jujuy a Tierra del Fuego a 2 millones y medio de estudiantes y que depositan en las aulas sus sueños y un futuro. Nuestras universidades no solamente son un orgullo porque tienen una calidad inigualable a nivel regional y son de las mejores a nivel mundial, sino porque además son profundamente democráticas y tienen una función social. Democratizar el acceso a la educación de calidad, a la cultura, a una mejor calidad de vida, asegurando al mismo tiempo la formación de graduados y profesionales comprometidos con su comunidad y con la búsqueda de una sociedad más justa. El veto anunciado por el presidente Milley afecta directamente el funcionamiento de la universidad, condiciona el acceso al conocimiento y a la investigación, atenta contra su acceso irrestricto y pone en jaque un pilar fundamental de la democracia. Este anuncio, sin embargo, no es una política aislada. Hace un mes el presidente también vetó la ley de movilidad jubilatoria que había sancionado el Congreso y que buscaba proteger mínimamente a las jubilaciones del brutal recorte que ha llevado a 5 millones de jubilados y pensionados bajo la línea de pobreza. Así premia este gobierno a quienes trabajaron toda una vida con miseria y gases lacrimógenos. Como universitarios y universitarias exigimos a nuestros legisladores que recuerden que son los representantes del pueblo rionegrino, que nuestro territorio tiene una articulación fundamental con las universidades y el sistema científico y tecnológico nacional. Que nuestra provincia alberga a la UNRN, a la UNCOMA, al INVAP, al Instituto Balseiro. Que desarrollamos satélites, estrategias territoriales y profesionales que piensan su territorio y se proponen pensar en un desarrollo provincial que corresponda a las necesidades de su pueblo. Necesitamos que los diputados y senadores de nuestra provincia estén a la altura de este triste momento histórico que nos toca vivir. El pueblo algunas veces olvida, pero la memoria no perdona. Es imperativo que voten siempre a favor del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados, de la educación, de la salud, de las instituciones estatales, de desarrollo científico y tecnológico. Esta gran movilización les exige que sostengan la ley de financiamiento universitario e introduzcan las modificaciones necesarias al presupuesto 2025 para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y científico. Esta movilización expresa la unidad de un pueblo que tira para el mismo lado. No vamos a permitir que se cierren las puertas de nuestras universidades. No vamos a resignar los salarios de la pobreza. No vamos a permitir el vaciamiento de las aulas. No vamos a aceptar que nuestros y nuestras estudiantes no puedan pagar el alquiler o el transporte. No vamos a permitir que la universidad se arancelen. No vamos a permitir que la educación se privatice.